El nombre de esta obra se llama The Border, una obra que escribí el año 2017, a principios del año 2017. Y la historia básicamente es la última obra de dos desconocidos en medio de una pequeña lavandería que esperan la llegada de un dealer para poder cruzar la frontera hacia un nuevo destino. Y bueno, la confusión y el nerviosismo y el cansancio son evidentes. Las dudas sobre quién es quién en dicho lugar se transforman en segundo a segundo en una guerra de especulaciones, mentiras y traiciones, donde algo al final de la noche sale muy mal. Esa es básicamente la historia de esta obra, donde participó en la compañía cuatro importantes personas, partiendo por Camila Fernández, quien produjo la obra en su contexto total. También asistió en la codirección de la propia obra también, así como también en la producción de la iluminación para esta obra presentada en el Festival French del último festival. Así también en la parte técnica y en la parte logística en términos de la puesta en escena pudimos encontrar a Camila Zurita, también una artista visual chilena que también nos acompañó permanentemente en la construcción de este imaginario. En la parte de actuación aparece Anastasia Donalina, nuestra actriz que ha participado constantemente en nuestras producciones y se hizo partícipe con el personaje en cuestión. Y a mí me tocó dirigir la obra y a la vez actuarla con el segundo rol. Y la experiencia en general, conversando poco tiempo después de la presentación, fue una experiencia inolvidable por una parte y también una experiencia notable desde el punto de vista logístico, porque logramos una construcción interesante de la palabra que lleva esta obra, pero también así la convocatoria del público, que fue lo más importante también para nosotros, saber que había una respuesta importante de las personas con un tema tan sensible como es los refugiados y las personas que sufren en las fronteras para poder pasar a otro país. Tuvimos una respuesta muy positiva también por parte de todas las personas que nos acompañaron, amigos y personas desconocidas. Y eso para mí como director de esta compañía y como dramaturgio es algo tremendamente inolvidable. Creo que logramos un muy buen camino, logramos capitalizar también gran parte de la emoción en una obra muy sensible en solo 40 minutos. Nuevamente la compañía se hace presente con un cuarto montaje y creemos que es el momento de poder dar un salto cualitativo también hacia nuevas obras que vienen este año. Muchas gracias.